Hola, ¿cómo están? Los invito a que hoy hagamos unos esquites súper facilitos. Hola, buenas tardes. En esta tarde lluviosa vamos a hacer unos esquites para entrar un poquito en calorcito. Los esquites los podemos hacer de varias maneras. Esta es como la más fácil y para flojos. Tengo elote que ya tenía cocido y lo congelé porque me sobraron bastantes elotes y dije, no, no quiero que se me echen a perder. Tengo epazote, tengo norsuiza, como dos cucharitas cafeteras, dos chiles, aceite y agua. Puse a calentar un poquito de aceite, no mucho porque no nos gusta que los esquites queden muy grasosos. A algunas personas les ponen mantequilla, pero luego cuando se enfría como que la mantequilla queda media, no sé, pegajosa y no es este, muy rico. Puse también los dos chiles en rodajas. No los piqué finitos porque si hay alguien que no quiere chile, pues es fácil de encontrar, ¿sí? Cuando ya estén, ustedes vean que ya están más cocidos los chiles verdes, vamos a incorporar los chiles de árbol y aguas porque van a toser. Como pudieron ver, tosí porque los chiles son picosos y los de árbol mucho más. No tienen que dejar mucho tiempo, un ratito, un minuto, si acaso, los chiles de árbol. Y vamos a incorporar los elotes. Como el elote, les decía que ya lo tenía hervido y congelado, esto va a estar muy rápido. Las cosas que pones a congelar, ustedes ya se han dado cuenta que les sale como hielito. Las lavé para que no tuviera ese hielo. Así vamos a estar ahorita moviendo un buen rato hasta que ustedes vean que sus granitos de elote ya están como dorados. Y también, yo siempre les digo que ustedes tienen que elegir qué tanto quieren una cosa dorada o no la quieren dorada. A nosotros sí nos gustan doraditos. Nada más que si ustedes los doran mucho o los fríen mucho en este aceite, pues van a estar más duritos, acuérdense. Si los quieren más blanditos, pues no los dejen dorar tanto. Si sus asquites no están lo suficientemente doraditos como ustedes quieren, agréguenle un poquito de agua para que no se les empiecen a quemar. Y sigan meneando hasta que estén lo suficientemente doraditos para el gusto de ustedes. No los he terminado de hacer, pero creo que van a quedar bien ricos. Ya casi como cien mil veces y toda la familia hasta el perro anda estornudando. Vamos a poner suficiente agua porque los esquites pues son jugositos. Y le vamos a poner el nor suiza y el epazote. Vamos a dejar que hierva para que el nor suiza y el epazote pues suelten sus esencias. Y ya hasta el final, si vemos que le falta sal, le agregamos un poquito más de sal. Vamos a dejar que hierva perfectamente. Ya estuvieron los esquites. Creo que sí van a estar bien picosos. Si ustedes comen menos chile, pues vayan probando de poquito a poco ponerle el chile. Creo que estos sí salieron muy bravos. Ya rayé queso y se lo voy a incorporar a mi esquite. También aquí es en gustos. A mí me gusta con bastante queso. Le voy a poner un poquito de mayonesa. A mí no me gusta mucho con tanta mayonesa. Y le voy a exprimir, yo creo que un limón, un limón y medio. Lo voy a ir probando. Pero más o menos, yo sí como con bastante limón. Bueno, a disfrutar nuestros esquites. Provecho.